Bueno como llegamos a los 10 likes en el video anterior, seguiré con esta teoría, bueno comencemos. Capítulo 1. ¿Qué es lo que siento? Narra Hinata. Al llegar a mi casa, Naruto me bajó de su espalda y me miró fijamente a los ojos. Tus ojos son increíbles Hinata, dijo Naruto. Yo me sentí caliente, al parecer me sonroje. Gra, gracias, es la primera vez que me lo dicen. La verdad siempre me molestan porque mis ojos son raros y diferentes, le dije un poco tímida. Bromas. Entonces lo diferente te queda bien, dijo con tanta emoción. Me sonroje un poco, no dejábamos de mirarnos y eso me gustaba. Pero recordé a mi padre y si me ve aquí con Naruto, me regaña. Bueno, ya tengo que entrar, porque si no va a salir mi padre y me puede regañar, je. Bueno adiós Naruto, nos vemos mañana en la academia, dicho esto abrí la puerta de mi hogar, pero Naruto me tomó de la mano, me jaló y me abrazó. Hasta mañana, Hinata, dijo mientras se retiraba. Yo como boba me quedé ahí parada como unos 3 minutos, pensando en todo lo que pasó ese día y por fin entré a mi hogar. Con paso lentito y silencioso me dirigí a mi habitación para que mi padre no se diera cuenta de la hora en la que llegué. Pero para mi mala suerte mi padre me estaba esperando en mi habitación. Hinata, ¿qué son estas horas de llegar? Dijo con una voz leve pero estricta. Para ser sincera, me dio miedo. Ah, bueno, yo, estaba aterrada por como me miraba mi padre. Dímelo de una maldita vez. Me dio más miedo cuando alzó la voz. Me estaban molestando y el niño con el que dijiste que no me juntara, me salvó y me trajo a casa, le dije con la cabeza abajo y con miedo a lo que me dijera. Qué bueno que te ha salvado ese chico, pero mañana no quiero que te hable ni que se te acerque, ¿entendido? Dijo un poco estricto, después se dirigió a su habitación dejándome sola en la mía. Lentamente me dirigí a mi cama preguntándome por qué motivo mi padre no me deja juntarme con él. ¿Y por qué toda la aldea lo mira como si no fuera de este mundo? Eran cosas que no entendía. Tal vez Naruto esconde algo, no entendía nada. Ya era de noche y me quedé dormida después de cenar. Narrador omnisciente. Inata estaba profundamente dormida, pero no sabía que alguien había entrado a su habitación y la miraba fijamente, como si estuviera enamorado de ella, ¿quién será? A la mañana siguiente, Inata despierta y lo primero que observó fue la ventana y le notó algo raro, vio que la ventana estaba entreabierta. No le tomó importancia y se fue a desayunar para ir a la academia. Narra Inata. Llegando a la academia, lo primero que hice fue buscar a Naruto, al verlo quería ir a saludarlo, pero al acercarme observé que Naruto le estaba coqueteando a Sakura, una compañera de la academia. Al ver eso me sentí enojada, con mucha ira y un poco triste. Decidí entrar a la clase lo más rápido que pude para ya no ver a Naruto, pero no sirvió. Al momento en que Naruto entró me saludó con una sonrisa, yo me sonrojé pero lo ignoré, él se me quedó viendo con una cara de tristeza. Me pregunto por qué me enojé con él, solo por coquetearle a Sakura? ¿Por qué me sonrojo al verlo? ¿Y por qué rayos tengo este extraño sentimiento hacia él? Capítulo 2 Tú, o, él, narra Inata. No entendía el sentimiento pero lo que sí sabía es que estoy muy molesta. En poco tiempo se sienta un chico al lado de mí. Hola, soy Kiba, ¿cómo te llamas? Dijo él mientras yo miraba a Naruto. Oh, hola me llamo Inata, le dije sonriendo y él respondió igual con una sonrisa en su cara. Comenzó la clase y Naruto miraba muy feo a Kiba y eso se me hacía raro. Narra Naruto. No me gustó la forma en la que Kiba saludó a Inata, no sé por qué, pero lo hizo de una manera rara. Pero después miré a Inata y ella y a mí. Se ve tan linda, ¿qué rayos dije? La acabo de conocer. Narra Kiba. Al ver como Naruto y Inata se miraban, supe que tenía que hacer algo para separarlos. Al parecer Iruka-sensei solo ragaña a Naruto por ser el más menso de la clase, al saber que era hora de almorzar, le dije a Inata que si quería ir a almorzar conmigo y ella dijo que sí. Estábamos almorzando y miré que venía Naruto hacia nosotros, no podía hacer nada más, pero se me ocurrió una idea. La tuve que besar, al parecer ella correspondió a mi beso y se sonrojó, mire que Naruto se fue desilusionado. Después de que Naruto se fue, Inata me empujó, me dio una golpe en el rostro y se fue muy enojada pero sonrojada como un tomate, eso hizo que se me dibujara una sonrisa mientras me sobaba la mejilla. Narra Inata. Kiba me besó y le correspondí para darle celos a Naruto pero no sirvió. Aunque Kiba no está feo, oh por Dios. ¿Qué estoy diciendo? Los acabo de conocer, la verdad no sé quién me gusta, Kiba o Naruto, MMM me gustan los dos, no sé qué hacer con estos sentimientos. ¿Por qué me enamoré de dos chicos? Y el colmo es que los dos son amigos. Narra Sakura. Observe que Naruto se acercaba a mí, pero se veía un poco triste. ¿Te pasa algo Naruto? Le pregunté un poco preocupada pero más interesada. No, no es nada importante, dijo apretando fuertemente los puños mientras miraba con odio a Kiba. ¿Es algo acerca de Kiba? Pregunto seriamente. Algo así. En fin, ¿ya estás contenta porque en unos días salimos de la academia? Dice muy contento. Naruto observa de una manera rara a Sasuke, el cual estaba bajo un árbol descansando. Oye, Sasuke sigue sin hablar. Dice Naruto un poco preocupado por él. Si, ni siquiera habla conmigo, le conteste. Naruto, narrador omnisciente. Pasaron los días y todos salieron de la academia. Inata estaba orgullosa de sí misma y de Naruto. Poco después, Hiruka-sensei, pondría los equipos para asignarles un nuevo sensei. Naruto no quería estar con Sasuke, ya que le tiene envidia porque todas las chicas de la clase y hasta Sakura, les gusta Sasuke. Inata estaba decepcionada porque no le tocó con Naruto, pero a la vez feliz porque le tocó con Kiba. Inata solo seguía confundida por sus sentimientos hacia los dos chicos, pero se sentía feliz por estar con alguien que ya conocía en el equipo. Narra Inata. Estaba tranquila, pero a la vez triste porque no me tocó con Naruto. Naruto. Kiba, dije con una voz suave. ¿MM? ¿Qué pasa Inata? Me dijo con una sonrisa en su rostro. Estoy feliz porque me tocó con un amigo en el equipo, dije un poco sonrojadita y con una suave sonrisa. Han, desilusionado, yo igual Inata, dijo con una sonrisa no tan sincera. En fin, aún debo saber con quién quiero estar, Naruto o Kiba. Capítulo 3. Naruto vs. Kiba. Narra Naruto. Cuando mire que Kiba estaba charlando con Inata, me acerqué e interrumpí su conversación. Hola, ¿cómo están? Dije muy contento. Oh, hola na. Runaruto, dijo Inata, la primera vez que la veo nerviosa ante mi presencia. Me le acerco, le toco la frente y al parecer estaba ardiendo, al ver que me acerqué demasiado, vi lo linda que era y le di un beso en la frente. Pero se desmayó. Kiba me empujó. Ya la mataste Naruto, me dijo muy molesto. Claro que no, yo solo le regalé un beso en la frente porque estaba ardiendo, dije para defenderme ante los regaños de Kiba. Ya cállate, y te voy a pedir un favor, aléjate de Inata, me lo dijo enojado, yo me acerco a la cara de Kiba como si le estuviera retando. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? Le dije seriamente enojado. Él me empuja y me dice. Sí, algún problema. Me preguntó gritándome. Me acerco otra vez pero para golpearle el feo rostro. Él, al instante, me regresa el golpe. De pronto, sale un perro de su chamarra y me muerde. Eso no es justo, son dos contra uno, pero si así son las cosas Jutsu clones de sombra, dicho esto, cree un clon de sombra. Ahora sí, ya estamos parejos, en ese momento Inata se pone en medio de los dos. Ya basta. Parecen perros y gatos, oh, sin ofender a Kamaru, dice Inata. ¿A Kamaru? Dije con una expresión de extrañado. Sí, así se llama mi amigo, dice Kiba aún molesto. Kiba, Naruto y Inata. Vayan al salón que les corresponde con su sensei, dice Iruka sensei. En ese momento salimos de ese salón mirándonos con odio Kiba y yo, Inata nos voltea a ver a los tres. Contando a Kamaru, nos ve de una manera muy molesta y se retira. ¿Qué hicimos mal Naruto? ¿En qué momento dejamos de ser amigos por una chica? Dice con la cabeza abajo. No lo sé Kiba, de pronto te golpeé porque sentí celos, pero lo raro es que no me gusta Inata, lo dije pensando en Sakura. Kiba me voltea a ver y me dice. Entonces, ¿por qué sentiste celos? Dice extrañado. Ni yo lo sé, solo sé que me gusta Sakura, formando una sonrisa en mi cara. Naruto, ¿quién te entiende? Jejejeje, bueno, entonces tengo el camino libre para conquistar a Inata. Dice con una emoción en el alma. Noté tanta emoción en él, que sentí lástima. Claro, pero no te vayas a pasar de conquistarle, ¿entendido? Le dije advirtiéndole. ¿Y quién me lo va a impedir? Dice un poco enojado. Kiba. Callate oh. Kiba me interrumpe. Era broma Naruto, no te creas todo lo que digo, jejejeje, dice riendoce, me alivie sabiendo que era broma. Llegando al salón en el que me tocaba, miré a Sasuke y a Sakura, pero aún no llegaba nuestro nuevo sensei, así que le hice una bromita. Puse un borrador de la pizarra encima de la puerta para cuando abra la puerta le caiga encima. Y así ocurrió, me reía como un psicópata y él se quedó ahí parado. Narra Sakura. Yo le había dicho a Naruto que no lo hiciera, aunque yo también quería hacerlo, y cuando le cayó encima el borrador de la pizarra, comencé a reírme en mi cabeza, jajajaja fue tan gracioso. En fin, el sensei nos ordenó ir al patio, ya estando en el patio nos dijo que dijéramos nuestros nombres y también nuestro propósito por ser ninjas. Mi nombre es Naruto o Zumaki y mi propósito de ser ninja es para ser Okage, dijo el menso de Naruto muy contento. Mi nombre es Sakura Haruno y mi propósito es ser la mejor ninja, dije también contenta pero al menos no dije tonterías como Naruto. Naruto. Bien, ¿y cuál es tu propósito? Dijo Kakashi-sensei dirigiéndose a Sasuke. Soy Sasuke Uchiha y mi propósito es reunir a mi clan y destruir a alguien en especial, cuando Sasuke dijo eso, sentí que era muy misterioso y es lo que me encantó de él. Narra Naruto. Todavía sigo pensando en lo que pasó con Kiba, sigo queriendo darle un golpe, ¿quién sabe de qué es capaz Kiba? Y más porque está en el equipo de Inata. Capítulo 4. Decídete. Narra Inata. Estando en el salón ya había comenzado la clase con nuestra nueva sensei, pero cuando llegó Kiba con una sonrisa supe que algo le pasó a Naruto. Kiba. No toleraré que vuelvas a llegar tarde para la próxima vez, ¿entendido? Dijo la sensei un poco enojada. Kiba asiente ante la sensei un poco asustado y se sienta a mi lado. Inata, em, hola, dijo Kiba sonriendo y parecía un tonto con esa cara de lerdo. Eso es todo lo que dirás. Ash, y creí que eras un buen amigo y no un animal que solo piensa en pelear, le dije muy enfadada, pero al parecer la sensei no se dio cuenta por lo que dije en voz alta, tras un largo silencio comencé a inhalar para poder tranquilizarme y hablar. ¿Le hiciste algo a Naruto? Dije algo tranquila para tratar de ocultar la preocupación por Naruto. No, en realidad nos perdonamos y volvimos a ser amigos, dijo con una sonrisa en su rostro. Me alegro mucho, la verdad no le creí mucho porque hace un momento estaba enojado con Naruto como para que vuelvan a ser amigos en unos segundos. Narra Naruto, estábamos con Kakashi sensei y nos dijo que quería ver cuánto potencial teníamos los tres. Saco unos tres cascabeles. Solo deberán, quitarme estos cascabeles, dijo Kakashi al momento que se amarró los cascabeles en la cintura. Será fácil, deberás, dije muy emocionado por el reto que nos puso el sensei. Bueno, ¿listos? Ahora. Dijo Kakashi queriendo dar a conocer que ya había comenzado el reto. Sakura y Sasuke se escondieron, pero yo tenía la intención de llegarle por atrás. Narra Sakura. Intente que Naruto me viera para poder hacerle una señal para que se escondiera, pero cuando estaba atrás del sensei, el sensei apareció detrás de Naruto y puso una posición de manos apuntando al trasero de Naruto. Naruto, cuidado, está atrás de ti. Le dije advirtiérole. Naruto voltea hacia atrás y mira la posición de Kakashi. Te condeno, mil años de muerte, dijo Kakashi sensei metiendo sus dedos en el trasero, Naruto solo salió disparado. Narra Hinata. Yo solo pensaba en Naruto y Kiba, no sé qué hacer, mi cabeza decía que me decidiera pero no sé a quién elegir. A Naruto lo he visto desde que entré a la academia y a Kiba igual, pero a los dos los estoy empezando a conocer. Mi padre dice no me junte con Naruto por cosa que ni yo sé. Y Kiba es un buen chico al igual que Naruto, aunque los dos sean un poco torpes, tontos, y griega. Bueno creo que me pasé, pero los quiero a los dos y son lindos conmigo, mmmm. Pero Naruto solo me ha de querer como su amiga, porque he visto que quiere mucho a Sakura, y Kiba si me quiere y mucho, y creo que yo a él, suspiro. ¿Te pasa algo Hinata? Pregunta Kiba un poco extrañado. No, no es nada estoy bien solo estoy pensando, le contesté. Está bien, dijo mientras sonreía. Al ver como Kiba se preocupa por mí al igual que Naruto, creo que los dos tienen mucho en común, pero debo elegir a uno para no dañar sus sentimientos. Creo ya sé a quién voy a elegir. Capítulo 5 ¿Por qué él? Narra Naruto. Kakashi-sensei me metió los mugres dedos en el trasero, es un viejo cochino. En fin, saliendo del agua miré una mesa con comida y recordé que Kakashi-sensei dijo. Recuerden el que me quite estos cascabeles de manera justa, podrá comer un rico tazón de ramen. Y pues no me aguante ante ese gran tazón, así que me acerqué lentamente y estaba a punto de comer. Naruto, dijo Kakashi atrás de mí. Yo solo grité del susto y lo volteé a ver a la cara con mucho miedo. Por romper la regla recibirás un castigo, dijo con una cara amenazante, aunque nada más se le mira un ojo porque al parecer siempre usa esa máscara. Kakashi dejó que comieran ramen Sakura y Sasuke mientras yo estaba amarrado en un poste, mirando lo rico que comían ese tazón de ramen. Pueden comer para recuperar fuerzas, pero les advierto, si le ofrecen comida a Naruto, jare que los regresen a la academia, yo me sentí mal porque no iba a comer ramen y ellos si. Kakashi se retiró y ellos comenzaron a comer, de pronto me ruge el estómago, Sasuke y Sakura se dieron cuenta y Sasuke me ofrece de su comida y Sakura sigue su acto. Gracias, oye Sakura me puedes dar en la boca dije ya que tenía todo el cuerpo amarrado. ¿Qué? Dijo Sakura un poco enojada. Andale, si no así no podremos derrotar a Kakashi, dije y al parecer Sakura me entendió, estaba a punto de darme un bocado pero, llegó Kakashi sensei. Les dije que no le dieran de comer, dijo Kakashi sensei. Pero, han, Sakura no sabía que decir y la interrumpió Sasuke. La única forma de quitarle los cascabeles era que todos reuniéramos las fuerzas al comer un poco y usted dijo que todo el equipo, dijo Sasuke de manera seria. Así es, y si manda a Naruto a la academia, también a nosotros ya que somos un equipo, dijo Sakura de manera firme. Pasaron la prueba, dijo Kakashi sensei sonriendo. Nosotros nos cudamos extrañados pero a la vez felices. Me han tocado equipos que solo se preocupan por sí mismos, pero ustedes si son un verdadero equipo, dijo Kakashi. Kakashi nos dijo que fuéramos a nuestros hogares. Cuando yo iba caminando a casa me encontré con algo que no me gustó para nada, en realidad me sentí de una manera muy, triste. Narra y nata. Elegí a Kiba, él es un buen chico y además nadie habla mal de él y mi padre si lo aceptaría. Terminando la clase con nuestra sensei le dije a Kiba. Kiba, dije un poco nerviosa. MMM, ¿qué pasa y nata? Dijo tranquilo y con esa sonrisa otra vez. ¿Me acompañarías a mi casa? Dije mucho más nerviosa. Claro, será para mí un honor dijo con tanta elegancia y yo me sonrojé. Íbamos camino a mi casa y Kiba se veía muy nervioso. ¿Te encuentras bien, Kiba? Le pregunté a Kiba un poco preocupada. Él solo me miró y sonrió de forma poco común. Inata, te quiero obsequiar algo, dijo como coqueteo. Se fue acercando a mí poco a poco. An, Kiba, dije demasiado nerviosa y asustada. Él no respondió y se acercó a mi rostro hasta llegar a mis labios. Me dio un beso. Narra Naruto. Miré a Inata besarse con Kiba. Capítulo 6. No puede ser. Narra Inata. Kiba me estaba besando y al parecer me gustó el beso. ¿Será que me gusta Kiba? No lo sé. Terminando el beso, mire a Naruto, cuando vio que yo lo estaba mirando corrió. Inata, perdón no sé qué me pasó. Y. En serio perdóname, dijo Kiba mientras yo solo miraba el suelo. An, no te preocupes Kiba, la verdad es que me gustó el beso, no sé por qué dije eso, la verdad mi cabeza lo pensó pero mi boca lo dijo. Kiba se emocionó a lo que he dicho. ¿En serio? Dijo pero con otra sonrisa de alegría. Ese. Si, dije y me avergoncé por lo dicho, al parecer otra vez me puse como tomate. Narra Naruto. Odio sentir este enojo, porque siento enojo y tristeza cuando veo a Kiba con Inata. Aunque también siento enojo al ver a Sakura con Sasuke. Tal vez solo estoy alucinando con mis sentimientos y me enojo solo porque si. Solo debo pensar en cumplir mi sueño de ser Okage y que Sakura sea mi novia. Narra Sakura. Iba caminando con dirección a mi casa, pero observé a Naruto que estaba corriendo y con lágrimas en los ojos. Yo lo seguí y termino en una tienda de ramen. Narra Naruto. Corría hasta que me encontré mi tienda favorita de ramen, así que decidí pasar a comer. El dueño del restaurante me saludó con una sonrisa. Hola Naruto, ¿te pasa algo? Me saludo bien pero al ver mi cara de tristeza se preocupó. No, no es nada, dije haciendo una sonrisa falsa. Hola Naruto, dijo una voz femenina que al parecer yo reconocía. Volté a verla y efectivamente, era Sakura. Oh, hola Sakura, ¿te invito un tazón de ramen? Dije un poco más animado. Ella aceptó con una sonrisa en el rostro. Todo ese tiempo nos la pasamos platicando, al ver a Sakura tan alegre al platicar conmigo por primera vez, me sentí tan feliz que me dieron ganas de, besarla cero, cero, en fin, sentí que Sakura estaba leyendo mi mente porque interrumpió mi platica con ella. No te lastimes así por Hinata, Naruto, dijo ella y yo me quedé sorprendido por lo que dijo, pero otra vez me sentí mal. No, no sé de qué me estás hablando, Sakura, dije ocultando un dolor que nunca antes había sentido. Yo sé por qué llegaste a este restaurante y por qué llegaste con lágrimas en los ojos, dijo Sakura. No es cierto, decía yo de manera desesperante. Llegaste aquí porque, interrumpía Sakura. No lo digas, fue lo que dije alzando de poquito a poquito la voz. Sakura siguió hablando. Llegaste aquí porque, Hinata te lastimó al, la volví a interrumpir con un grito. Ya cállate Sakura. Los dos empezábamos a subir la voz. Hinata besó a Kiba. En cuanto Sakura dijo eso una lágrima inesperada apareció y fue cayendo alrededor de mi mejilla mientras yo mostraba un rostro furioso. Naruto, en verdad lo lamento pero debes ser sincero con tus sentimientos, dijo Sakura más tranquila. ¿Y tú qué vas a saber de sentimientos si ni siquiera te has dado cuenta de que yo te amo? Dije en voz alta, enojado, cabeza arriba y con las lágrimas en los ojos. Pero cuando miré que atrás de Sakura estaba Hinata con Kiba, la cual escuchó todo lo que dije. Ella se fue al verme, con una cara de tristeza. Bajé la mirada frustrado. Sakura solo se quedó sorprendida. Naruto, Ann, me halagas, pero no siento lo mismo por ti, me dijo algo apenada. Sakura pagó su comida porque al parecer no quería que yo pagara su cuenta. No puede ser. Sakura no siente lo mismo por mí y Hinata me odia. No soy bueno en esto del amor. Capítulo 7. Sorpresas. Narra Hinata. Al llegar a mi casa, Kiba se despidió de mí con un hermoso beso en los labios. Entré a mi casa, saludé a mi padre. Hola padre, dije con una sonrisa pero triste por lo de Naruto y Kiba. Hinata, te llegó una carta para tus exámenes. Chunin, creo que así se escribe, dijo mi padre estirando su mano para darme la carta, yo la tomé y me puse nerviosa. Pasaron los meses y yo ya era novia de Kiba. Entrenábamos juntos con Shino, yo me esforzaba demasiado para llegar a ser como Naruto, creo que nunca llegaré a ser como él pero debo intentarlo. Kiba y Shino dicen que no me entrené tanto o me puedo lastimar. Yo no les hacía caso, ya que Naruto me dio un ejemplo de constancia y voluntad y aunque todos me traten mal, debo seguir adelante, y es por eso que quiero ser alguien perseverante. Todo este tiempo he aprendido mucho de Naruto, pero soy novia de Kiba y amo a Naruto, todas las cualidades de Naruto me enamoraron y me motivaron a entrenar. Pasaron más y más días hasta que llegó el día que todos hemos esperado. Los exámenes Chunin. Le tocaba a Shino ser el primero en pelear contra un ninja de la aldea del sonido, yo le deseaba suerte. Al parecer él ganó, me sentí feliz por él. Después le tocaba a Sasuke contra otro de una aldea la cual no conocía, Sasuke ganó pero estaba exhausto y se agarraba mucho el cuello del lado izquierdo. Parecía que tenía una marca muy rara. Se lo llevaron a enfermería y después le tocaba pelear a Naruto contra Kiba. No puede ser, narra Naruto. Por fin, me toca pelear pero contra Kiba, bueno pero debo dar lo mejor de mí para poder pelear contra Sasuke. En verdad quiero pelear contra él. Yo le dije a Kiba que porque metió a Kamaru en la pelea. Yo meto a Kamaru porque fue lo mismo como en el combate de Shino, yo lo tuve que aceptar. Empezamos el combate y Kiba me dio un fuerte golpe en el estómago que quede en el suelo, en unos segundos me levante y dije con todas las fuerzas que pude. Nunca, me, subestimes, entonces comenzó la verdadera pelea y Kiba utilizó bombas de humo y no podía salir de ahí. Narra Kiba. Observé que Naruto estaba en el suelo y a Kamaru se acercaba a mí. Bien hecho muchacho, le dije a Kamaru, pero él se acercó hasta mí para morderme. ¿Qué haces? Le dije extrañado. A Kamaru hablo y me dijo sorpresa y resulto ser Naruto, uso un jutsu de transformación. Narra Naruto. Yo me transformé en a Kamaru pero cuando Kiba se dio cuenta vio al verdadero a Kamaru y le dio una píldora y se transformó Kiba, yo de inmediato lo solté. Kiba también tomó una y me atacaron pero yo lo esquivé, esquivaba todos sus ataques salvajes. Cuidado Naruto, grito Sakura, yo volteé y mire que Kiba y a Kamaru venían hacia mí con una velocidad. Narrador omnisciente. ¿Qué pasará? Capítulo 8. El verdadero Naruto. Narra Naruto. Volteé y mire que Kiba y a Kamaru que me iban a atacar a gran velocidad, no lo pude esquivar, quedé en el suelo con sangre saliendo de mi frente y de mi boca. Yo miraba a Hinata desde el suelo y la miraba preocupada, así que decidí levantarme con todas mis fuerzas. Yo, alguna vez, seré Okage, dije con las fuerzas que me quedan. Tú, solo mírate, dijo Kiba y al instante me atacó y yo volví a caer. Creo que yo si seré Okage, mírate ni siquiera puedes pararte, dijo Kiba en forma de burla. Retira, lo que dijiste, Kiba, porque yo si seré Okage dije mientras me ponía de pie. Kiba hizo el mismo ataque con el que me tiró la primera vez, pero esta vez lo hizo con una bomba de humo, no podía hacer nada, quería saber quién era Kiba y quién era a Kamaru, fue entonces que tuve una idea. Narra Hinata. Cuando se quitó la cortina de humo que no me dejaba observar, miré que Naruto se transformó en Kiba. Buena idea Naruto, pero recuerda que tengo instintos de olfato, y sé que eres tú. Kiba dijo Kiba y golpeó a un clon de él, el clon resultó ser a Kamaru, Kiba se enojó y golpeó al otro clon y también era a Kamaru. Naruto le llegó por atrás a Kiba y lo golpeó, mientras Kiba estaba en el suelo, Naruto hizo clones de sombra y golpeó a Kiba, un clon alzó a Kiba y Naruto saltó y le dio una patada en la cabeza, y eso hizo que cayera fuertemente al suelo. Naruto llamó a su patada Uzumaki Ráfaga. Me sentí mal porque Kiba perdió, pero también feliz porque Naruto ganó. A Kiba se lo llevaron a enfermería, Naruto va a ser un buen Okage, es un buen ninja y hasta ahora me estoy dando cuenta de cómo es el verdadero Naruto Uzumaki. Después bajé las escaleras para ver a Kiba, el cual lo tenían en una camina. Hinata, ten mucho cuidado, es tu turno, al momento en que Kiba dijo eso, yo volteé hacia atrás y miré el tablero, yo al verlo temblé de mareado ya que decía. Hinata vs. Neji. Me dirigí al campo de batalla al igual que Neji. Hola, primo, dije un poco nerviosa pero más asustada. Narra Naruto. Escuché malo Hinata le dijo a Neji primo. Al parecer todos se quedaron sorprendidos como yo. Empezaron una charla que no escucho pero es algo de las ramas de sus familias, Hinata se veía asustada ante Neji, no sabía qué hacer para ayudarla. Capítulo 9. Hinata vs. Neji. Narra Naruto. Hinata le dijo a Neji, primo, después de escuchar esa palabra todos nos quedamos impresionados. Rockle nos dijo que ellos venían de familias distintas pero relacionadas y que no se llevaban bien, yo no le entendí muy bien, pero lo que si sabía era que ya quería ver el potencial de Hinata, pero al parecer no se mueven. Tú no puedes hacer nada, solo eres débil y eso no lo puedes cambiar, decía Neji al usar el Byakugan con ella. Te equivocas primo, decía Hinata y al parecer estaba muy aterrada. Rindete, admítelo tú no naciste para ser ninja, dijo Neji demasiado enojado pero serio. Hinata solo lo miraba asustada. ¿Quién te dio derecho para decirle qué hacer o qué no hacer? Vamos defiéndete de ese tarado, Hinata te vas a quedar ahí parada, haz algo me sacas de quicio. Le dije gritando a Hinata y a Neji. Después de que Hinata escuchara estas palabras, puso una posición de como si fuera a atacar, y supe que ella se hizo más fuerte. Narra Hinata. Después de las palabras de Naruto, me sentí más fuerte y segura de mí misma. Narra Neji. Hinata, cambió su mirada, ya no está asustada, ni débil y tampoco está insegura de sí misma. Narra Naruto. Hinata comenzó a atacar con golpes suaves, pero al parecer todos fallaban, pero ella atacó y se quedaron parados por 5 segundos y al parecer, fue Neji el que la atacó. ¿Qué fue eso? Yo mire como claramente Hinata lo golpeó, dijo Naruto. Hinata comenzó a sangrar por la boca, pero eso no la detuvo, también quiso atacar pero Neji tomó su brazo y la golpeó en un punto de chakra. Kakashi sensei nos explicó a Sakura y a Milo de los puntos de chakra, después de eso volteamos a ver a Hinata. Y Neji la golpeó tan fuerte que cayó al suelo. Admite que yo soy más fuerte, desde el momento en que me atacaste supe que no tenías oportunidad contra mí y ahora estás acabada y sin esperanza. Esta es tu última advertencia Hinata, date por vencida, decía Neji y me causaba enojo. Yo, yo, decía Hinata con las pocas fuerzas que le quedaban, de pronto le comenzó a salir más sangre de la boca y se debilitó pero aún así se levantó. Yo, jamás, retrocederé a mi palabra, porque, ese es, mi camino ninja. Al escuchar eso de Hinata, me quedé sorprendido porque se memorizó lo que yo he dicho desde niño. Neji se ve impresionado al ver a Hinata de pie, Neji se puso en posición de ataque al igual que Hinata, vamos Hinata tú puedes. Le grité a Hinata para que no se rindiera. Narra Hinata. Al escuchar a Naruto darme ánimos, me ayudo demasiado. Narra Naruto. Hinata corrió hacia Neji pero, lamentablemente, Neji golpeó fuertemente a Hinata y ella volvió a caer. Neji ya se estaba yendo y estaban a punto de parar la pelea, pero no lo soporté y griega. No, no paren la pelea. Dije gritándole al instructor. En ese momento, Hinata se volvió a levantar pero esta vez más débil. Narra Hinata. Me levante pero aún me sentía débil, pero no me importaba, necesitaba demostrar que era fuerte ante la persona que yo admiro. Rindete, o acabarás muerta, decía Neji. Te falta mucho para acabar conmigo, dije un poco cansada y adolorida. Apenas puedes ponerte de pie, has estado cargando un peso grande con lo de haber nacido en el clan Yuga y te has culpado a ti misma por ser débil, pero entiende la gente no puede cambiar lo que es. Así son las cosas, solo acepta que te vencí y no tendrás que sufrir más, decía Neji. No, estás muy mal primo Neji, las cosas son al revés, verás, te diré, ¿qué? Tú eres el que está sufriendo mucho más que yo, tú eres el que está sufriendo por lo de las ramas principales del clan Yuga, le dije a Neji y se vio que uso el Byakugan y corrió hacia mí para intentar matarme. Pero llegó Kakashi, el inspector de la pelea, mi Sensei y Gai Sensei. Lograron detenerlo pero un fuerte golpe, sentí en mi corazón y me comenzó a salir sangre de la boca, lentamente me acostaron en el frío y duro suelo, miré que Naruto se acercaba y se arrodilló a mi lado. Naruto, ¿tú crees? ¿Qué, yo, cambié en cuanto dije eso me desmayé? Capítulo 10. Un nuevo comienzo. Narra Naruto. Después de que se llevaron a Hinata al hospital, peleó Rogle, aunque yo le digo el CJS. En fin, el CJS peleó contra Gaara el de la aldea de la arena, Le se veía como que iba a ganar, pero, Gaara le lastimó la pierna y el brazo izquierdo y quedó inconsciente. Después de eso, peleó Choui contra uno del sonido, y atacó al instante. Al terminar la pelea, que me duró 5 minutos y perdí 8 vi, rápidamente me dirigí al hospital para poder ver a Hinata, al llegar a la habitación la vi, estaba ahí acostada con esa hermosa cara, en fin, solo la miraba e intenté que despertara con unas palabras pero no resultó, ya estaba a punto de irme pero, pasó una idea por mi cabeza, en ese momento me acerqué a su cara y poco a poco me acerqué más hasta tocar sus labios con los míos, Sentí ese beso como algo bonito, me retiré y la miré, estaba despierta y sonrojada, después se volvió a desmayar, yo solo la miraba como un bobo, llamé a la enfermera y me fui a mi casa a entrenar. La verdad no solo me fui para entrenar, me fui por como iba a reaccionar Hinata por el beso, se sintió bien pero, no debo pensar en eso, yo solo debo pensar en convertirme en Okage, porque el ser Okage es mi sueño. Al día siguiente, ya había llegado yo al campo de batalla, había mucha gente y entre ellos se encontraba, ay dios mío, esta, Hinata y Uga. Bueno, al menos tengo un motivo para pelear contra Neji. El instructor dio la señal para comenzar la pelea. No puedo esperar a ver tu cara de desesperación cuando entiendas que eres débil, me dice Neji con mucha confianza. Yo solo lo reté a que diera lo mejor de él. Como miré que Neji no hacía nada, me desesperé y le lancé mis kunais. Él las esquiva y las detiene el instante. Eres un tonto, un ataque frontal no resultará. Me grita Kiba pero no le tomo importancia. Yo corro hacia Neji para poder darle un golpe en el rostro, pero hace lo mismo como lo que hizo con los kunais. Me da un fuerte golpe en el pecho y me duele pero es soportable el dolor, después intenta golpear uno de mis puntos de chakra pero falla y doy una marometa hacia atrás y me quedo sentado en el suelo, estuvo cerca. No tienes forma de vencerme, me dice Neji. Yo solo le demostré una sonrisa para que observe la confianza que tengo de mí mismo. No, acéptalo, solo te estaba probando, es todo, le dije un poco confiado y sin preocupación. Me levanto y limpio la tierra que tenía en la ropa. Listo ahora podemos comenzar, le dije a Neji y hago mi jutsu clones de sombra pero solo hago 4 clones. Oye, nunca, nunca, deberás nunca, me subestimes, le dijimos yo y mis clones, ya estoy listo para atacar. Mus clones y yo sacamos kunais y Neji se pone en guardia. Eso es todo por este video. Chicos solo les quiero comunicar que esta historia tiene capítulos muy cortos por eso pongo muchos en un solo video y bueno quiero hacer esta historia tipo película que todos los videos duren 30 minutos, ¿qué les parece? Bueno gracias por ver mi teoría, los quiero.